¿Qué es un espacio importante para dialogar, para generar las estrategias y las acciones que necesitamos en pro de la cultura, en pro de mejorar y reactivar la economía en el sector? También importante en el tema de industrias creativas y culturales y de economía naranja, le estamos apuntando al ADN en nuestro territorio. Y es allí donde con diálogos en el ministerio, logramos captar la atención y generar todas las mesas de trabajo con los nodos de la economía naranja y lograr establecer para este año ya nuestra área de desarrollo naranja en Yopal, Casanare. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.